¿Cuántos soles han helado, prendidos al limonero? ¿Cuántos soles amarillos, amarillos jardineros? ¿Cuántos soles amarillos han helado, jardineros, prendidos al limonero? ¿Cuántos soles amarillos, amarillos? ¿Cuáles de verano tú me escribirás un sol en el bascón? ¿Cuáles de verano tú me escribirás un sol en el bascón? ¿Cuántos soles amarillos, de verano tú me escribirás un sol en el bascón? ¿Cuántos soles amarillos, de verano tú me escribirás un sol en el bascón? ¿Cuántos soles amarillos, de verano tú me escribirás un sol en el bascón? ¿Cuántos soles amarillos, de verano tú me escribirás un sol en el bascón? El sol, el sol El sol No, acabado.